a ver aquí está el tema de por qué ok diario es el medio que tiene más participación política no en todos los medios de comunicación cuando vamos no es ni el primero ni el segundo ni el tercero más leído de españa no bueno pues porque interesa porque interesa al poder porque interesa sobre todo porque una herramienta para atacar a los partidos que iban más contra estatus quo y que tenían posibilidades claro no porque si no tienes posibilidades estás igual lo que digas pero claro en su momento pues atacar especialmente a podemos no también izquierda unida y ahora que el que el poder de que ciudadano ya no es una opción y que necesita a box no para impulsar pues pues bueno claro por eso a ver aquí diario está institucionalizado lo que diario tiene por muchas cosas aparte de por sus relaciones por los intereses económicos que hay detrás los hooligans venden hooligans venden y si contra la izquierda o más los hooligans venden esto puedes a un maruenda o a un inda que no paran de despotrigar y la gente los ve gente lo que el problema es que estás validando ahí una falta de ética periodística muy gorda es que ok diario parte de que recibe muchísimo dinero de hecho cuando empezó empezó con pastaza es decir no es un par no es un periódico que empezó de cero sino empezó con un crédito de 200 mil euros pero creo que era ni crédito creo que era como a fondo perdido y y luego subvenciones subvenciones no creéis que en lugar de educar a los jóvenes en cribar la información no deberíamos exigir que los medios informativos se rijan por el código deontológico del periodismo y no como ocurre ahora por el del entertainment audiencias clave y demás iba a decirlo porque se me asemejaba un poco a que dijéramos bueno vale hay problema de contaminación entonces vamos a aprender todos pues oye a poner más mascarilla así tengo asma me pongo mi mi betolín pero no controlo la contaminación entonces vale yo no sé tratar muy bien sé no ir por esta calle porque hay muchos coches sé que tengo que ir al campo cada dos semanas porque así respiro aire puro pero si no controlamos la contaminación siempre voy a tener que estar haciendo lo mismo en este caso sería ir alerta todo el rato dudar de todos y eso es un problema grande si el periodismo desde tiempo inmemorial está considerado el cuarto poder después del legislativo ejecutivo y judicial de esto se puede deducir que el periodismo está en ex bueno está enredado en las alcantarillas del poder político y de un poder que en occidente ha alcanzado grandes niveles de corrupción partiendo de aquí la pensa de algún día la posibilidad de redimirse de ser independiente de esta trama en la que está inmersa estoy muy convencida no no pero estoy muy convencida porque mira dónde estamos estamos en el canal de spanish revolution estamos con un medio que se ha descubierto que se está pues empezando como decías antes como no hizo que hay diario de cero y somos los lectores somos los espectadores los que estamos pagándolo porque sabemos que hay gente valiosa detrás que hace bien su trabajo y así sí que hay un periodismo real porque si un día me falláis me voy a de suscribir cuando el corte inglés el banco santander da igual lo que lo que haga que van a seguir financiando a un medio mientras les esté barriendo para casa o ahorita es directo que le interesa vender alarmas y entonces te dice a este medio pues créame psicosis que así vendré muchas alarmas pero el periodismo de verdad además es que lo de los últimos bulos igual que lo de filosofía hasta con leerse las publicaciones del boe veo lo que veo lo que hay veo que el reglamento es así entonces lo contrastó lo dejo en una realidad e informa sí a mi lector que ocurre que lo que es público la televisión en este caso que la tenemos gratuita pues nos da mala información porque quien se informa a través de antena 3 este le 5 etcétera está recibiendo un sesgo muy grande por quienes son sus dueños pero cuando yo quiero una información de verdad pues estoy pagando tres euritos aquí seis euritos allí y consigo que a mí me llegue una información verá creo que el consumo de píldoras pequeñas de información como están ahora todos los jóvenes desde tweets desde desde tick tock incluso o con los youtubers que hay realmente se deben al público hay muchos con espectáculo pero el día que nos fallen y podemos hablar por ejemplo últimamente nos falle no porque yo no confía en él pero el choca se queda sin sin suscriptores entonces es el público el que el que nos va a poner en nuestro sitio y el buen periodismo y la información verdad creo que va a primar pero sí que hay que ir regulando lo que hablábamos todo lo de detrás subvenciones a libertad digital también he leído por ahí antes que jiménez los santos era quien decidía en pp y box pues se imagino que sí o entre ellos se lo reparten porque al final cuando tú ves que libertad digital que no tiene una audiencia grande que no es un medio estrella como tampoco lo es ok diario son los que más dinero reciben entonces sabes que es ningún sentido pero sí sí que confío yo en eso en que el espectador el lector ponga al periodista en su sitio porque yo estoy trabajando todo el día estoy en otro en otras cosas porque soy bombero o trabajo en el campo me da igual y cuando llego no quiero encima tener que estar separando el grano de la paja para enterarme de algo claro es que además el tema de lo que ha dicho por aquí del código de ontológico de que haya unas normas y de que tal independientemente de cómo se cumplan claro que por yo pienso en otras profesiones por ejemplo yo soy psicólogo que tengo 200 normas se me puede caer el pelo si hago una cosa mal sin embargo es que parece que al periodismo pues a él por supuesto está el derecho al honor a la intimidad y a la privacidad para esas tres cosas sí que verdad que tú no puedes hacer un artículo cagándote en la madre que lo paró a no sé quién o difamando también sí que es verdad que depende mucho de si tienes un buen abogado o no de quién seas esto también funciona un poco así pero bueno como todo pero ahí sí que parece que se respeta un poco el límite pero más allá de eso más allá de ataques personales o de ciertas historias puedes mentir puedes o sea lo que ha pasado por ejemplo con podemos de fabricar pruebas falsas y que un periodista como un periódico como que diario lo difunda o estar mintiendo constantemente ofreciendo datos falsos a veces con un sesgo o racista o machista o tal que dices es que o sea como se puede permitir o sea yo entiendo que hay cierto punto en el que hay una escala de grises en el que dices vale aquí no sé muy bien cómo atajarlo pero hay cosas que claman el cielo que si das un dato falso además por aquí decía un usuario en el peor de los casos la represalia simplemente es una rectificación y además las rectificaciones periodísticas normalmente se piden cuando tocan a una persona cuando mientes sobre alguien porque tocas el derecho al honor y todas estas cosas entonces sí que se hace una rectificación pero sí que he visto algún diario por ejemplo difundía algún bulo sobre un político y luego rectificarlo o cambiarlo pero así pequeñito en portada era la mentira en la rectificación y os quería decir que hay matices que van calando el otro día le quitaron en la medalla de la ciudad a putin la llave de madrid la llave bueno pues en la noticia en twitter del mundo llevaba espectacular llevaba una foto de putin junto a zapatero siendo que el que le había quitado la medalla era el alcalde actual y fue gallardón quien le dio la llave pero qué pasa que yo voy a relacionar a putin con alguien que no sea gallardón porque porque así no pues ensucio tanto al partido popular claro y eso claro pedir una rectificación de eso pues parece que sea rizar el rizo pero es que son ellos los que lo están haciendo voluntariamente claro claro ahí entramos en un problema no que es la que quiere transmitir el periodista y eso o sea que transmitir no el periodista sino el medio de hecho el titular de la noticia era la ciudad de madrid retira la medalla y se callaban lo de box luego la versión web si que era con el con el voto en contra de box pero la versión de twitter se lo callan sabes entonces ahí tenemos un problema yo la verdad es que no sé si soy tan optimista como tuve mar en plan de que el público va a poner a la gente en su sitio porque además sí que es verdad cómo han evolucionado los medios no adrián y yo a veces lo comentamos mucho así como la izquierda a los medios de izquierda supone que están evolucionando hacia una cosa de que tienen que que portar poner muchas fuentes y dónde sacan la información tras que la derecha pues evolucionado y en especial la extrema derecha hacia lo contrario no hacia bulo 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 noticias que no te pone cuál es la fuente qué tal y que no parece que su público las castigue no sino que de hecho al revés quizás es un éxito son eficientes no en la idea de conseguir separar a la realidad o sea partir la realidad crear dos comunidades estancas partidas por el pensamiento no en principio progresista conservador y que nadie se hable con la otra persona no sabéis el destrozo que hay en eeuu con las familias de los votantes de trump estuve escuchando a hijos que habían que anunciar sus padres porque se habían fanatizado hasta hasta x punto un dramón no y es cierto no este este efecto está ocurriendo en eeuu aquí también está ocurriendo con el tema de la polarización es que yo le veo mal final sobre todo ya si el poder económico pues a esto le interesa mucho de hecho aquí hay una pregunta para marc habla un poquito de eso dice conoces la película network un mundo implacable es una película donde se retratan los grandes canales de televisión y la tiranía de las audiencias a las que se ven sometidos son las audiencias vocalizadas las que acaban por tragarse y destruir en la independencia de la prensa esto en la película que fue antes el huevo o la gallina no sabes es la audiencia la que ha contido yo que la pregunta es es la audiencia la que ha provocado que los medios estén como estén o son los medios los que han influido sobre la audiencia lo que es en historia de las televisiones porque finalmente ahora ya tenemos muchos más medios pero es la televisión la que sigue siendo medio por el que entran en casi todas las casas las informaciones yo creo que en el año en el que nacieron las privadas aquí llegó berlusconi llegaron las mamachicho y ya se abrió espectáculo y al mismo tiempo se vio que nos lo comíamos todo con patatas que servía cualquier mensaje y que con la espectacularización que nos lo vendían era fácil era fácil convencernos de todas maneras un pequeño matiz juanfran está perfecto que desde la izquierda documentemos tanto hagamos tanto detalle hablemos en el caso de los partidos políticos yo os hablo como secretaria de comunicación de poder valencia discurso discurso porque nosotros queremos sabemos que esto va a beneficiar a la sociedad esta decisión o nosotros en concreto en la ciudad de valencia estamos luchando mucho contra la ampliación del puerto bueno en el otro extremo te encuentras el mensaje más habitual en la derecha que es que estábamos comentando antes en algunos casos el titular falso en otros moverte las entrañas en otros no documentarse tanto quedarse en el simple la simple impresión vemos a veces crónicas que cambia de traje se la ministra yone belarra y el titular es el fondo de armario de los piojosos y no les importa titular así el tema del periodismo humorístico que blanquea y minimiza la seriedad de lo que acontece esto es una cosa que se habla mucho en no mires arriba de cómo hasta la noticia más peliaguda se intenta revestir de un papel de caramelo o de algo que lo que parezca más agradable no la noticia convertida en meme para que sea más digerible pero claro mucha gente defiende que esto es bueno hacerlo y otra gente defiende que no yo recuerdo para mí era era referente bueno sigue siendo lo bayomi pero con caiga quien caiga encontramos una manera de que llegaran los mensajes divertidos claro que siendo que seguían la actualidad política haciendo que le metían caña a quien le tenía que meter desde un punto de vista periodístico real porque no estaban haciendo bulos estaban creando bueno pues si le quiero dar las gafas a aznar me acerco voy a este acto luego me río porque es muy serio encima ha recortado aquí ha recortado allá entonces sí que había transversalmente un análisis político no muy profundo pero divertido y se puede y se puede combinar hay cosas por ejemplo la inmigración no deja de bajar la criminalidad no deja de bajar y a veces hay como hay problemas y hay movidas yo qué sé yo puedo entender que es una movida que dos bandas latinas se peguen eso es un movidón pero no me quieras vender eso como una muestra de que españa es honduras con una criminalidad altísima es que vamos encima te quieren vender no es que la izquierda esto es lo que quiere traer a esta gente educar hoy queremos traer criminales porque no sé porque no nos apetece no sé es que una serie de plantes oros es el plan de sólo es una serie de movidas de todas maneras de todas maneras da un poco de un poco de recelo por ejemplo ha habido menos crímenes machistas que nunca en el pasado año en el 2021 pero como nos hacemos tanto eco y sobre todo los medios de izquierdas se hacen eco de cada uno de los crímenes parece que hay más pero claro los medios de izquierdas hacemos las dos cosas querer seguir manteniendo digamos la dinámica que está llevando el ministerio de igualdad que me parece muy buena que está dando resultados pero por otro lado no podemos obviar esos 47 asesinatos y los vamos a sacar vamos a insistir en ellos vamos a preocuparnos vamos a denunciar que falló la justicia el otro día cuando murió el niño de 11 años a manos de su padre por violencia militaria entonces la derecha yo supongo que si tuviera que o el medio de derechas si tuviera que vender que el ministerio de igualdad que funciona perfectamente imaginemos que fuera suyo ocultaría lo otro o minimizaría lo otro para que fuera real el discurso emocional claro yo también aquí lo que veo es que la tele la tele en sí no el morbo tiene mucho que ver porque aquí la gente efectivamente mira cuando salió la noticia de que la criminalidad había bajado tú te vas a la noticia y prácticamente todos los comentarios eran de que eso era mentira de que es justo al contrario lo que está pasando y dices pero pero que estáis viendo vosotros es decir la criminalidad no ha parado de bajar en españa desde los últimos 20 años no sólo eso sino que puedes ir a debiar el índice de asesinatos robos y tal españa es un país muy seguro pero claro la sensación que transmiten los medios no es esa y sobre todo no lo es por el tema de que aquí matan a alguien una vez y parece que la mata 14 veces no porque va a salir en las noticias de las tres seis va a salir en el programa a las nueve va a salir al día siguiente a la rosa va a ser un especial con toda su familia y claro la sensación de pánico no es es gigantesca yo creo que ahí el problema del morbo tienen mucho que decir no a partir de los intereses ante los periodistas digitales se entrevistan por la calle recordar ponen música con copyright y así no pueden monetizar los vídeos es además también para denunciarles porque tú luego les denuncias que han utilizado también con copyright si les tumbas si vale el tema del el tema del morbo y la dictadura del clickbait también hace mucho porque a veces intentamos pensar que los medios son son pues como un pequeño nuevo orden mundial en las sombras y verás todo mucho más complejo evidentemente los las grandes juntas de accionistas y la gente que manda en los medios intenta que los medios evidentemente hablen en favor de sus intereses pero es verdad que los medios son muy grandes y hay muchos trabajadores muchos departamentos muchos intereses entrecruzados y no es tan sencillo muchas veces se rigen también por lo que vende por las audiencias por la precariedad laboral de que el periodista termina haciendo va o haciendo ve porque tiene que ganarse el pan y muchas veces también por el morbo no por lo que por lo que termina vendiendo por lo que termina siendo lo popular y claro al final se termina creando ahí una serie de variables que desplazan a la que debería de ser no volviendo un poquito a lo que debería ser el periodismo y a ese derecho a tener una información veraz etcétera 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 entonces yo creo que son varios frentes a atacar el primero que los trabajadores y las trabajadoras del sector tengan unos derechos laborales en condiciones un convenio que esté todo regulado que estén bien pagados que bueno eso disculpa debería ser una de las grandes casas del periodismo no porque ahora mismo se dice mucho que estudiar periodismo no vale para nada es decir tenemos a mucha gente que son periodistas con un currículum espectacular que no tienen trabajo no o entonces claro se ha criticado mucho además el periodismo tiene una empleabilidad bajísima no tomar has tenido la suerte de cómo estuviste en comunicación política poder trabajar para una organización que te brinda la oportunidad de trabajar ahí no pero no es reciclarte es reciclarte porque el medio tradicional no da espacio mira julián está haciendo lo mismo con pandemia digital pesa a las personas es muy difícil hablar desde el libro antes de miquel ramos o cindora se están teniendo ellos mismos mira que son nombres espectaculares que reciclarse constantemente porque los van sacando los van los van apartando de las grandes tertulias de los grandes programas porque ya no interesa porque no defienden los intereses y sí que es verdad que ocurre varias cosas hay gente que gana mucho dinero pero es poca que a lo mejor el sueldo que puede ganar susana griso que incluso creo que se tanto susana griso como como anna rosa quintana se producen sus propios programas entonces ya es hasta beneficio empresarial pero no puede ser nada comparándolo con el con el pequeño redactor que os comentaba que el otro día pues le dijera cualquiera de estas dos directoras ve y búscame un supermercado desabastecido para la huelga del transporte y esta persona por mil euros mil doscientos euros igual están prácticas no crea además tampoco lo que está haciendo y tiene que irse a un supermercado en el que falten los tres marcas de leche y ya podamos decir que está media españa colapsada por culpa de los transportistas entonces hablaban antes del código deontológico es lo puedes tener y muchos lo tenemos pero al final no estás en los medios también está el tema de que de que el público también de alguna manera tiene que saber discernir ese sentido no porque si si una cosa no vendiera tanto o el morbo no vendiera tanto con la mala no dice no vendiera tanto y el público se dirigiera hacia otros medios a lo mejor tampoco les interesaría hacer un poco eso pero que arrancaríamos en el tema de la educación de la prevención y cosas más a largo plazo y luego ya por último el tema de las leyes la regulación etcétera creo que son como tres pilares que yo creo que pueden pueden ayudar un poco a que la cosa por lo menos mejore hay algunos periodistas que está claro no por lo que van a mí por ejemplo el caso de hugo pereira me parece definitivo no en este sentido es decir es un tío que como todos sabéis es es periodista que llamarlo periodistas llamarlo mucho en estado de alarma no que hicimos un vídeo desmontando hace poco pero que ese tío a es el de más ultraderecha ahora y tres y seis meses antes era el más socialista que hay de todos y ahora que estado de alarma está cobrando subvenciones del partido popular a la cepero y marín le pel le parece una ultra radical no que ese tío es es un mercenario de la información a ese le da todo igual que es la gente de extrema derecha aunque no cobren subvenciones tienen a millonarios no detrás está hablamos de medios con un 0,0 algo de audiencia que tienen televisión programa con terpuliano a la iglesia inter economía la cope en fin todos los suyos mar no crees que el periodismo en general tanto perdón es una mierda pues que con mi con mi carrera y mi máster te diré que sí la puta mierda hay bueno hasta aquí el debate chicos tal el sesgo de extrema derecha como el más moderado ha entrado en un bucle de permanente bulos ya no volverán los tiempos del washington post ya tendremos otro watergate un periodismo valiente de investigación con fuentes reales y contrastadas primera pregunta es es complicado yo no no soy no siguiente pregunta no soy adivina pero quiero quiero creer que sí quiero creer que las nuevas generaciones que están entrando en la facultad que entienden los nuevos formatos bueno vosotros los habéis entendido vamos un poco yo soy más mayor vamos un poco a remolque viendo cómo funciona esto pero pero sí entiendo que los que lleguen van a decir yo de verdad estoy estudiando periodismo porque quiero ser el cuarto poder porque quiero controlar que los dirigentes que los jueces hagan bien por el pueblo porque al final en la información y todo ese control debe darse para que en la sociedad se se sepan las cosas se sepan informaciones veraces que pueden afectar y yo creo que sí que sí que volverá es un poco cambiar el ajustar yo por ejemplo creo que también como el futuro es consumir en plataforma poca gente ya se pone y se ve todos los anuncios de esas cadenas esa gente es la más mayor que tal vez en un tiempo pues por desgracia no estará pero el consumidor se reciclará en nuevos formatos y os lo digo estos medios han descubierto partiendo de cero y dónde está que estáis avanzando en la marea que lleva que lleva tiempo estamos viendo formatos diferentes yo sigo a mucha gente en tweets han puesto a facu pues también cuando cuando tengo un ratillo me lo pongo es una manera de informarse diferente y al final si no te suscribes porque no te gusta el contenido desaparecerá y a la inversa entonces sí que creo que se puedan hacer cosas chulas lo más gracioso de españa es que muchos de los grandes reportajes o personalidades que destacan por un buen periodismo o por nuestras sesgadas o por hacer un periodismo alternativo que funciona no son periodistas o sea facu es cómico guayomín es cómico nosotros dos no somos periodistas somos activistas los de español revolución muchos lo mismo entonces dices ostras para para que gente que en teoría no ha estudiado la profesión termine haciendo o siendo más ética o preocupándose más por aquello de lo que informa que gente que se supone que sí que ha pasado por ahí dices ostras ayer estuve en un directo que hizo tamayo que por cierto creo que ahora está en directo también a ver si nos hace raid tamayo es un periodista que se hartó de los grandes medios y se dedicó a ser youtuber y a subir sus reportajes en youtube y lo ha petado lo ha petado inmensamente destapando fraude destapando sectas destapando muchas historias vale un chaval que tiene 26 años a raíz de esto lo han entrevistado muchos medios se ha aparecido en muchos medios de comunicación y también lo han puteado mucho los medios de comunicación pues estaba en el directo enseñando como muchos medios de comunicación sobre todo 4 tele 5 creo que antena 3 se referían a él en varias entrevistas que le habían hecho como ex miembro de ayam académica que es una secta comercial que él destapó y dices porque no pones lo que es porque no pones que es periodista youtuber y pones su nombre carles tamayo pues no aquí está la duda adrián de si eso lo hacen por una razón de que lo que más vende para su relato es decir eso claro o que yo también creo bastante no si vamos a darle a esta persona que no la conoce nadie fuera del mundo de internet x minutos en publicidad de televisión gratuitos para que la conozca todo el mundo y el hombre me habéis hecho daño y os lo voy a decir porque habéis destapado una cosa importante es cierto que los que están siguiendo más ética no son los periodistas en este momento son lo que habéis dicho gente repando aunque por algo es pues eso activista contra contra la desinformación creo y por eso es decir a las nuevas generaciones van a hacerlo diferente el hecho de que las nuevas generaciones no tengan ese objetivo tan claro porque saben que hay otros medios va a hacer a lo mejor que se vendan menos a mí me costó mucho yo bueno yo escrito artículos a un euro claro claro un artículo que te puede llevar a lo mejor 15 20 minutos si te lo pagan a un euro a un euro cuando has acabado tu obra ha ganado dos euros eso es esclavitud pues yo escrito artículos a un euro entonces quieres tanto entrar en el sistema que creo que el periodista debe despertar y buscar estos nuevos formatos el problema si te tienes que auto finalizar es que es terrible la la precariedad que hay además es una precariedad que se ha ido construyendo que es endémica que ha ido empeorando la cosa ha ido los puedo contar de falsos autónomos bueno las emisoras de radio locales funcionan no sé ahora en los últimos años que yo estoy fuera pero funcionaban con dos personas contratadas y dos o tres autónomos que conseguían que no eran antigüedad que las vacaciones no se pagaran entonces al final eras empresario tuyo como si hubieras creado tu propia empresa pero tenías tu horario tenías que cumplir entonces esa permisividad yo entiendo que se está limitando mucho más pues con todas las inspecciones de trabajo se va a acabar porque o se debe acabar porque el periodista mismo se revele y si tú dices mira pues yo no voy a cubrir este reportaje porque me parece que no corresponde con la realidad pues no te preocupes que hay 40 que quieren seguir saliendo en pantalla entonces pueden confluir cosas pero yo sí que tengo fe que es lo que os decía antes en que en que las nuevas generaciones lo consigan entender y consigan coger esta esta línea vuestra de pues eso ahora decían que guayobin es médico es verdad que un showman hace mucho pero por ejemplo para mí el referente évole y lucha también tiene sus luchas internas porque recuerdo el reportaje que hizo y además creo que en su pausa publicitaria iba contra Iberdrola y había un anuncio de Iberdrola y pensé yo le va a caer la del pulpo efectivamente no ha sido así pero 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 son muy pocos los que pueden hacer eso y por eso al final pues lo hace un psicólogo lo hace una persona que dice bueno pues soy youtuber y por ahí les doy iberdrola